El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya goza de los poderes especiales para legislar por un año sin el control del Parlamento, luego de que la Asamblea Nacional discutiera la llamada Ley Habilitante. El mandatario aseguró que la usará para iniciar en 2014 una ofensiva contra la corrupción y los especuladores. Maduro recibió la norma de manos del presidente de la AN, Diosdado Cabello, en el Palacio de Miraflores. Mientras tanto, en las calles de Caracas, los chavistas mostraban su apoyo al presidente en medio de un ambiente festivo y alegóricos personajes, al tiempo que se recordaba la figura de Hugo Chávez. Maduro reiteró ante un grupo de seguidores su compromiso para luchar contra la guerra económica que le ha declarado el empresariado en alianza con la oposición, uno de los principales argumentos que esgrimió para obtener los poderes. Adelantó que en el marco de la ley que lo blinda, se hará un registro de pequeños y medianos comerciantes para protegerlos de los grandes empresarios, en el marco de las nuevas leyes de costos, ganancia y protección de precios justos. Luego de conocerse la aprobación de los poderes, Enrique Capriles, líder de la oposición, reiteró que la habilitante no resolverá ninguno de los problemas del país y lo que se busca es distraer al pueblo.